La mayor de la riqueza, para la riqueza, la mayor de la riqueza El dedo de los arqueños y a mi amor de tu alquera El dedo de los arqueños y a mi amor de tu alquera Arriba la vela, el cabello de la riqueza Que me ha salido a la tierra, que no quiera mi amor Que me ha salido a la vela, que me ha salido a la vela Pero no pasa nada, Lady St. Germany, ¿eh? Esto es lo que tiene el humor, ¿no? Una noche funciona, otra noche, comer otra comida a un lado, ¿eh? Pero se tiene que estar aquí y no perder el espíritu Uno puede perder y te digo yo la llave, ¿no? Ay, Dios mío, que disgusto, he perdido la tabla Tranquilo, te hace una copia, ¿no? Pero si ha perdido el espíritu Que es que lo encuentre para él, ¿entiendes? En definitiva, ustedes estaré diciendo Muy bien, yo me alegro tela, pero esto qué van a hacer, ¿no? Pues yo esta noche, aquí hoy, en Ourense, estoy dispuesto a darles a ustedes todo lo peor de mí ¿sabéis? Porque estoy en un clan que soy partidario, como digo, de enseñar las debilidades Porque la debilidad es como las barras Cada vez que las han visto, pues yo solo de la quieren bajar, ¿no? Que es la Hoe La Haga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!